Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de filosofía de lenguaje aquí en el pensamiento en llamas. Es un gran gusto y un honor para mí tenerlos una vez más aquí conmigo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la filosofía de lenguaje de Derrida. Pero antes de hacerlo, me gustaría darles dos avisos brevemente. El primero es que ya te puedes volver miembro del pensamiento en llamas. Y bueno, ¿qué significa esto de volverse miembro y demás? Está todo detallado en la descripción de este video. Entonces yo te invito a que leas la descripción del video y que te animes a volverte miembro del pensamiento en llamas. Y bueno, el segundo aviso que les quería decir es que nuestro actual curso de filosofía de lenguaje está pronto a concluir. Y como les prometí desde la primera sesión de este curso, voy a dedicar la última sesión a hablar de la filosofía de lenguaje de alguno de estos filósofos o pensadores que canónicamente no podemos decir que sean filósofos de lenguaje en el sentido estricto del término. Es decir, puedo dedicar la última sesión de este curso a hablar de la filosofía de lenguaje de Platón, de la filosofía del lenguaje de Aristóteles, de la filosofía del lenguaje de Hegel, etcétera. Entonces voy a subir una encuesta al pensamiento en llamas para saber de qué voy a dedicar esta última sesión y pues les voy a preguntar sobre qué filósofo quieren que dedique pues esta última sesión del curso de filosofía de lenguaje. Entonces yo los invito a que activen las notificaciones del pensamiento en llamas para que estén al pendiente de esta encuesta. ¿Y cómo se activan las notificaciones? Pues dándole clic a la campanita que aparece pues aquí a un lado del video, abajo, no sé en dónde aparezca. Ahí, denle clic. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el tema de esta sesión. Bien, Derrida, a mi consideración, es lo que podríamos llamar como la cúspide de esto que se considera como filosofía continental, que ya explicamos por qué en realidad el término correcto es filosofía hermenéutica. Y también Derrida es este la cúspide de esto que se ha denominado como filosofía de la posmodernidad, que siéndoles sinceros, a mí no me gusta mucho el término de posmodernidad, porque para empezar es un término que pues en décadas recientes se ha utilizado sobre todo en la industria del arte para comercializar ciertos productos que de pronto no tienen mucho sentido más que por su propio discurso de venta y que bueno, pues se agarran del discurso de la posmodernidad para justificar cualquier tipo de cosas. Entonces, la etiqueta de la época de la posmodernidad o la filosofía de la posmodernidad, además de que se ha utilizado con estos fines comerciales, es muy vaga y en realidad no se termina de entender. Uno de los primeros pensadores que acuñó el término posmodernidad fue Bátimo y en realidad se utiliza el término posmodernidad para hablar de una época posterior a la modernidad en la que los ideales clásicos de la modernidad, como la racionalidad, el progreso científico, etcétera, pues están muertos o se acabaron y también es la época de la posmodernidad en términos de Bátimo, de la gran muerte del fundamento. Bueno, entonces decir que Derrida es la cúspide de la posmodernidad bajo esto que les acabo de decir de la posmodernidad, me parece que le viene como anillo al dedo porque esto que se conoce como la deconstrucción, pues es justamente el fin de muchos fundamentos incluso hasta lingüísticos en el sentido de la coherencia gramatical en su sentido, vamos a decirlo así, sintáctico de redacción, que se puede ver reflejado en las obras mismas de Derrida, objeto por lo cual ha sido bastante criticado Derrida por los académicos dentro del mundo de la filosofía. Y bueno, ya hablaremos de esto en su momento y por qué Derrida escribía como escribía, porque fíjense, y esto lo agrego como un paréntesis, yo tenía un profesor de metafísica, que por ejemplo en alguna conversación, hablando justo de Derrida, me dijo, bueno, ¿y por qué Derrida si quiso decir eso que tú dices? Yo le estaba tratando de explicar qué decía Derrida, bueno, decía el profesor, ¿y por qué si Derrida quiso decir eso que tú dices que dijo? ¿Por qué no lo dijo con esas palabras y ya? ¿Cuál era la necesidad de escribir de una manera tan oscura y tan enredada que nos perdiera a todos? Y bueno, es que en realidad hay una intención detrás de escribir de esa forma, o sea, hay que considerarlo así. ¿Y por qué hay que considerarlo así? Porque pues en primera instancia, o sea, Derrida era un personaje o era una persona que en cierto sentido era funcional en la sociedad y eso que implica que usaba un lenguaje que le permitía tener ciertas relaciones sociales a tal grado que pues Derrida tuvo un empleo, Derrida pagaba cuentas, Derrida se casó, etcétera. Entonces todo eso te dice que Derrida sabía usar el lenguaje cotidiano y ordinario a tal grado de que pues sí, fácilmente, a lo mejor, no lo sé, pudo Derrida escribir una obra clara y concisa, sin ningún tipo de vaguedad, sin ningún tipo de oscuridad, pero como yo se los llegué a mencionar en la sesión dedicada a la filosofía del lenguaje de Heidegger, siempre hay una intención detrás del filósofo por la cual escribes de una manera tan embrollada, tan enredada y tan oscura. No es propiamente confundir al lector, no es propiamente confundir a aquel que está tratando de entender tu pensamiento. No, sino que en este caso particular de Derrida se está tratando de romper con algo que Derrida mismo considera como logocentrismo. Ya hablaremos a mayor detalle de logocentrismo en su momento. Pero entonces, ¿por qué les menciono esto de la escritura de Derrida? Porque Derrida ha sido caricaturizado, a mi parecer, a partir de su manera de escribir. Y miren, las caricaturas en realidad no benefician a nadie, porque cuando tú haces una caricatura de un pensador, lo que terminas por hacer es crearte una falsa idea de lo que el pensador quiso decir, y caminas en la vida con esa falsa percepción del pensador, o una de dos, o terminas haciendo el ridículo frente a una persona que ha estudiado Derrida, o bien te puedes volver, vamos a decirlo así, muy intransigente, con otras formas de pensar que pueden derivar de Derrida mismo. Entonces, la cuestión de no caer en caricaturas es algo muy importante que a mí me gustaría transmitirle a cualquier persona que esté viendo este video en este momento. No caigan en caricaturas sobre Derrida, y en general, no caigan en caricaturas con respecto a ningún filósofo ni pensador. Siempre traten de darle la mejor interpretación posible al pensador en concreto con el cual se están enfrentando, o con el pensamiento filosófico que intenten analizar. Y no se vayan con esas fintas, ¿sí? De que no, es que este pensador habla sin sentidos, porque habla de manera oscura y tergiversa cosas. No se vayan con esas fintas, traten de darle siempre la mejor interpretación posible a los autores, a los pensadores. Y bueno, y esto se los digo porque no es fortuito con respecto al contexto de Derrida como pensador y como persona. Que bueno, yo siempre en estos videos del curso de filosofía del lenguaje comienzo por hablar un poco del contexto de los pensadores para irnos introduciendo en sus ideas. Entonces, con todo esto que les acabo de decir sobre la escritura misma de Derrida, nos sirve para ver justo que Derrida, durante toda su vida como pensador, tuvo que enfrentarse constantemente a estas críticas sobre su escritura, sobre su manera confusa de hablar, de pensar, que provienen particularmente del mundo anglosajón y de esto que denominamos como filosofía analítica. Entonces, tienes a Chomsky vomitando sobre Derrida diciendo no, pues es que no se le entiende y hace puros ridículos. Tienes a otro señor propio de este mundo anglosajón que se llama John Serr diciendo no, pues sabes que lo que dice este señor son disparates de una increíble naturaleza que pues nada más un loco le es capaz de creerlo. Pero claramente estoy parafraseando a estos dos pensadores, no quiero que se me tome como en el sentido de, ah mira, eso en serio dijo Chomsky, eso en serio dijo Serr, no, pero es el tono satírico y burlesco con el que el mundo anglosajón ha percibido y ha recibido la obra de Derrida. Y en realidad, pues no viene al caso, como les digo, eso. O sea, siempre hay que tener una perspectiva bastante crítica y bastante profunda de los pensadores que con los cuales tú estás discutiendo, con los cuales tú estás enfrentando, ¿no? Si no terminas haciendo soliloquios en primer lugar, ¿no? Contratas de debatir con un pensador. Bueno, y entonces Derrida tuvo que luchar constantemente durante su vida con respecto a este tipo de críticas y señalamientos, particularmente del mundo anglosajón, que bueno, curiosamente, déjenme decirles, Derrida cuando vivió fue muy popular, fue como una especie de rockstar en las academias anglosajonas. O sea, cuando Derrida iba a Harvard a dar conferencias o a dar clases, cuando iba a Yale, cuando iba a Princeton, jalaba muchos estudiantes. Y entonces, curiosamente, como las personas que tomaron la deconstrucción como un método de análisis de la historia de la filosofía o de la historia del pensamiento, que contemporáneamente siguen vivas, agarraron mucho la cuestión o la idea de la deconstrucción como una metodología. Y entonces, digamos que también hay una cuestión muy particular, porque Derrida, cuando estuvo en vida, tuvo una editorial propia, Gillet, me parece que sí se llama en francés, perdonen ustedes si pronuncio mal el nombre en francés, tuvo una editorial en vida. Y entonces había, pues, una pugna constante, muy aguerrida en el mundo de las editoriales con respecto a los libros mismos de Derrida, porque por la manera en que escribía, por la manera en que se difundían y se vendían, pues sí sacaba de onda muchos académicos, ¿no? O sea, era la cuestión de, ¿sabes qué? Me estás quitando espacios editoriales a mis libros, que a lo mejor yo sí cumplí al cien por ciento con los cánones de la academia al momento de escribirlos, y tú Derrida no los cumples, y vendes más que yo, e incluso tienes un mejor este plexo de traductores en torno a tu obra, y le dan espacios publicitarios en ferias de libros, etcétera. Entonces, de ahí viene a mi peculiar manera de considerar esto de la cuestión de la rivalidad del mundo anglosajón con respecto a Derrida, de este celo, vamos a llamarlo así, de esta envidia que se sentía en el mundo de la filosofía anglosajona por parte de, hacia Derrida, ¿no? Porque, como les digo, llegaba Derrida, Derrida era un rockstar, así tipo Hegel y Schopenhauer, o sea, Hegel era un rockstar en cuestión de cátedras, en cuestión de cuántos alumnos jalaba a comparación de Schopenhauer. Y bueno, y a tal grado llega esta cuestión de Derrida, de ser un rockstar en vida, que la Universidad de Cambridge, ojo, le va a dar un doctorado honoris causa en filosofía. Y el mundo de la filosofía analítica se convulsionó en ese momento, porque, pues, ¿cómo es posible que, pues, Cambridge, que es una de las casas que tradicionalmente se consideran como templos de la filosofía analítica, le dé un doctorado a un personaje como Derrida? Y es por la cuestión editorial. O sea, ya se estaba empezando a verter esta cuestión de que los libros de Derrida venden tanto que, pues, darle un reconocimiento de esta magnitud de un doctorado honoris causa, implicaba una entrada al mercado de los libros de Derrida a Londres, al Reino Unido, etcétera, con un sello particularmente, pues, ya autorizado por ciertas editoriales universitarias del mundo anglosajón-británico, y más, y donde, pues, se adquiere mayor celeridad en ventas. Si tú dices que eres doctor, ¿no? Si tú eres un doctor que escribe un libro de filosofía, este libro de filosofía se va a vender más. Y bueno, justo la cuestión de la rivalidad entre Derrida y el mundo de la filosofía analítica anglosajona se va a volver cada vez más convulsa, que va a llevar a un ostracismo o un aislamiento absoluto con respecto al intercambio de ideas, con respecto a esto que llamamos filosofía continental. La filosofía analítica frente a este gran boom que va a tener Derrida, sobre todo en la década de los 70s, 80s. La filosofía analítica decidió autoaislarse, autoenajenarse de los espacios populares de mayor difusión. Entonces, es muy interesante que ustedes observen lo siguiente. Es muy famosa ya la entrevista debate. Más que nada, supuestamente, es un debate, pero ya dije en la sesión de Foucault porque eso no es un debate en realidad entre Foucault y Chomsky. Entonces, si ustedes observan, Chomsky era una figura muy pública en ese momento y tenía muchos escenarios y tenía muchas tribunas, pero cuando empieza a llegar Derrida a hacerse un rockstar muy importante, pues pierde bastantes tribunas Chomsky y eso no le gusta, eso le afectó bastante. Tanto en un sentido monetario como en un sentido, pues, de ego, ¿no? De cómo, ¿no? Derrida. Miren cómo escribe él, mira, y compara cómo yo escribo, cómo la gente lo prefiere a él sobre mí. Hay muchas cuestiones ahí, como les menciono. Y bueno, esto nos habla un poco del contexto académico convulso al que Derrida se tiene que enfrentar en vida. Ahora, Derrida con esta cuestión de la deconstrucción está constantemente pugnando también a nivel político en contra, pues, del capitalismo, está también peleando en contra del totalitarismo de la Guerra Fría porque, o sea, Derrida sigue siendo un pensador, pues, de la Guerra Fría. No hay que perder de vista eso. Y entonces, este tinte político que va a adquirir la idea de la deconstrucción, pues, es muy iluminador, por así llamarlo. Si tenemos en cuenta que los alumnos de Derrida, sobre todo, vamos a hablar más adelante en este video sobre una brevemente, son personas, estos alumnos de Derrida, que van a utilizar la idea de la deconstrucción para la cuestión de fundamentar o tratar de justificar tanto ataques a la RAI, eso se ha hecho bastante en Latinoamérica, como la idea de que la RAI es una institución normativa que tiene una intención política al momento de decir cómo usar el lenguaje, ¿sí? Que tiene su base, como les menciono, en estas ideas de la deconstrucción de Derrida, y también se ha utilizado la cuestión de la deconstrucción derridadiana para hablar de los lenguajes inclusivos. Entonces, hay una gran polulación en torno a todos estos movimientos que van a partir constantemente de la idea de la deconstrucción de Derrida, a tal grado que, contemporáneamente, en filosofía, y sobre todo en los movimientos de izquierda, es muy común ya hablar de deconstrucción, incluso ya es algo que se asume metodológicamente. Entonces, por eso yo les hablaba hace unos minutos atrás en este video, que Derrida es la cúspide de la filosofía hermenéutica, mal llamada continental. ¿Por qué? Porque en Derrida se va a ver también como un punto de continuación y una gran influencia en las generaciones posteriores de filósofos y de pensadores, ¿no? Ahora, ya para irnos aproximando a las ideas de la deconstrucción, ¿sí? Yo les recomiendo particularmente la interpretación de Derrida de este señor y sobre todo este libro. Este libro se llama Derrida y es de Peters. Peters es un francés que ha escrito más de 60 libros y tiene la peculiaridad de escribir libros biográficos de ciertos pensadores en los que trata de vincular constantemente el pensamiento de estos mismos pensadores y así explica las ideas. A mi consideración, los libros de Peters son libros muy bien logrados y sobre todo son libros bastante bien fundamentados. Y entonces, este libro de Peters, este señor lo escribió a partir del acceso a documentos personales de Derrida y recopila una gran cantidad de entrevistas y de folletos y demás en donde Derrida expone qué es la deconstrucción y en donde expone sus idearios de una manera incluso muchísimo más clara que en sus mismos textos como la gramatología que más adelante en este vídeo hablaremos sobre ella. Y entonces, muy recomendable este libro. Muy recomendable, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, es importante también entender otra cosa de Derrida para ahora sí ya entrar en sus ideas. Derrida no solamente es la cúspide de la filosofía hermenéutica o continental, también es la gran acumulación de toda la historia de la filosofía que viene gestándose desde el idealismo alemán post-kantiano hasta Foucault, al menos. Todo ese periodo de pensamiento está presente en la obra de Derrida y entonces hay muchísimas vertientes de pensamiento en Derrida. Entonces, esto no es fortuito que, por ejemplo, encontremos ideas de Foucault de la relación discurso-poder, discurso-saber es poder, que analizamos en la sesión anterior. No es fortuito que la encontremos en el pensamiento de Derrida y, sobre todo, tomando en cuenta que Foucault fue un maestro de Derrida. Tampoco no es fortuito que encontremos cuestiones como la superestructura ideológica o referencias a la ideología en un sentido marxista porque, pues, uno de los maestros de Derrida fue Althusser, ¿sí? Entonces, hay estas influencias. Tenemos una vertiente, como les menciono, Foucaultiana en el pensamiento de Derrida. Tenemos una vertiente marxista también en el pensamiento de Derrida. Tenemos una prominente, yo diría, vertiente heideggeriana en el pensamiento de Derrida y, consecuentemente, también tenemos una prominente vertiente de filosofía hermenéutica de Gadamer en el pensamiento mismo de Derrida. Entonces, digámoslo de esta manera. Muchas de las cosas que va a decir Derrida parten de suponer la filosofía de todos estos personajes que les menciono o de todas estas vertientes de pensamiento de las cuales les acabo de enumerar. No hablamos de marxismo, concretamente, en este curso de filosofía y lenguaje, pero yo iré explicando algunos aspectos relevantes del marxismo para comprender hacia dónde se dirige Derrida y demás. Y, bueno, sobre el resto de vertientes, la heideggeriana, la gadameriana y la Foucaultiana. Incluso hay un tanto de aire de lesiano en el pensamiento de Derrida. Sobre todas estas vertientes e influencias, pues ya hicimos videos en este curso de filosofía y lenguaje. Entonces, voy a ahondar en ciertos puntos sobre el pensamiento de Derrida que se interconectan con todas estas vertientes sin profundizar demasiado o prolongarme demasiado porque pues ya tenemos todos estos videos en el curso y entonces si te queda duda al respecto de algo que yo diga, este, te puedes remitir a esos videos o escribirme en la caja de comentarios ya en concreto tu duda y con gusto yo te ayudo a resolverlo. Bueno, entonces, ya entrando en concreto en el pensamiento de Derrida. Derrida está en contra de algo que él denomina como logocentrismo. ¿Qué es el logocentrismo? Bueno, en términos de Derrida, según Derrida, a partir de Hegel concretamente en la historia del pensamiento occidental, este, se hace gran predominancia de la idea de la racionalidad como acceso epistémico al mundo, es decir, como única vía de conocimiento a todo lo que nos rodea, ¿sí? Y también como una vía para descubrir qué hay detrás de las ilusiones del mundo, ¿sí? A partir de Hegel. Y esto se debe a, pues, que Hegel es un idealista neto, consagrado, en donde lo real es racional para Hegel. ¿Y esto qué significa? Que dentro de la construcción del pensamiento hegeliano, este, una representación coherente, más que racional, sino coherente, es lo más importante para tratar de explicar el mundo que nos rodea. Y es a partir de la síntesis hegeliana, en donde lo coherente de la representación adquiere significado, en un sentido, vamos a llamarlo así de contenido para, para aquel que está representando la realidad. Entonces, la coherencia en el pensamiento hegeliano es bastante importante. Podríamos hablar de una epistemología coherentista en Hegel, en donde, pues, la racionalidad es este, el toque de queda, por así decirlo, o el fundamento último del conocimiento. Entonces, Derrida comienza a ver que, a partir de Hegel, esto, esto de la racionalidad adquiere, adquiere un, una relevancia promitoria dentro de la historia del pensamiento, que, en realidad, como bien indica Derrida, podemos rastrear la idea de la racionalidad, como lo mero mero, por así llamarlo, de acceso al mundo. Desde los griegos, desde Platón, desde Sócrates, desde ahí podríamos encontrar vestigios del logocentrismo. Ahora, y es peculiar que Derrida utilice la palabra logos, logos, ajá, para hablar de, de esta predominancia de la racionalidad frente a otro tipo de facultades que tiene el ser humano, ¿no? Como la imaginación, como, no sé, la, la, la creatividad pura, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque la palabra logos en griego, como quizá haya muchos de los que me estén viendo sepan, significa una infinidad de cosas, ¿no? Nada más es mente, también puede interpretarse logos como racionalidad, como lenguaje, y entonces cuando Derrida habla del logocentrismo, en realidad de lo que está tratando de hablar es de cómo el lenguaje racional se volvió como canon, este, estándar dentro de toda adquisición del conocimiento a partir de la modernidad, sobre todo a partir de Hegel, cómo la racionalidad se volvió tan importante y tan intrínseco al lenguaje como un criterio de evaluación a tal grado que, que pues esta racionalidad que, que está tan inmersa y tan, tan, este, penetrada dentro del lenguaje ha generado, este, el desprecio a otras facultades humanas. Entonces, la idea de la deconstrucción, en primer lugar y en primera instancia, es destruir, por así decirlo, la cuestión del logocentrismo, es decir, la idea de que el lenguaje racional es lo mero, mero, lo mejor que tenemos para hablar del conocimiento o para obtener conocimiento, ¿sí? Ese es el primer punto de ataque de la deconstrucción y entonces aquí hay una vertiente heideggeriana que está circundando, yo, yo la llamaría así, circundando el término de construcción misma. Destruction, destructor, me parece que es la palabra que utiliza Heidegger en serie y tiempo, eh, sobre todo en, en el prólogo o en la introducción, me parece que ahí es donde aparece por primera vez, si mi memoria no me falla, este, destruction, destructor, destructor, sí, así en alemán, eh, Heidegger la está utilizando para tratar de, de, y esto ya lo explicamos en el video de la filosofía del lenguaje Heidegger, pero voy a hacer una breve síntesis, lo que está tratando de hacer, eh, Heidegger con su pensamiento y esa es la razón por la cual Heidegger escribe de pronto de una manera tan enredada, sí, como les digo, siempre hay una intención detrás de escribir de esta forma filósofos que tienen verdaderas razones, si me explico, que luego se usan de baladí para justificar otras cosas, pero ese es otro tema, este, la idea de, de la destrucción heideggeriana es tratar de capturar al Dasein, ajá, al ser ahí dentro de su infinita posibilidad y de tal forma que, pues, el ser humano pueda adueñarse de esa posibilidad, de ese devenir del ser, ajá, antes de que se vuelva ente, antes de que se vuelva una cosa en el mundo, ajá. Entonces, ¿esto qué es, esto cómo lo va a entender Derrida? Simplemente que la deconstrucción, en primer lugar, en primera instancia, lo que trata de hacer es, eh, destruir cualquier tipo de categorización o conceptualización en torno a la realidad misma para que uno la pueda aprender o capturar tal cual bien. Y entonces, ¿esto en qué se va a traducir o qué va a implicar a la larga? Bueno, pues, va a implicar que si una persona quiere, no sé, por ejemplo, entender qué es el tiempo, pongamos por caso, eh, lo que se suele hacer tradicionalmente en filosofía es, ah, pues, hacemos un debate, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas que sea el tiempo? Luego dime, eh, luego, luego yo te digo que pienso que sea el tiempo, te doy argumentos y la postura que tenga los mejores argumentos va a ser la que defina qué es el tiempo o va a ser la que haga que perdure la definición de tiempo, ¿no? Eso es logocentrismo puro que está presente en la historia de la filosofía e incluso, como yo se los dije en determinado momento en el video donde hablamos de la filosofía del lenguaje de Russell, esa es una visión maniquea y muy pobre, a mi perspectiva, de entender la historia de la filosofía, como, ah, pues, a ver, vino Sócrates, luego vino Platón y se pusieron a debatir y le ganó Platón y luego vino otro y debatió con Platón y le ganó y así, ¿no? Y de tal forma que llegamos a la idea de, no, pues, es que si hay progreso en la filosofía, porque entiendes a la filosofía en términos de, pues, peleitas de gallos, por usar alguna alegoría o metáfora en la que los, los contrincantes están peleando y gana el que tenga siempre mejores argumentos racionales, eso es logocentrismo puro y es una manera de codificar, eh, pues, nuestra interacción con, con la realidad, si se dan cuenta, a nivel de filosofía. Entonces, lo que propone Derrida es, no conceptualices eso, lo, lo que mejor podemos hacer es, deconstruir los conceptos de tiempo que den, por ejemplo, en, en el caso que dimos sobre el debate respecto a qué es el tiempo, lo que propone Derrida es, deconstruye los conceptos de tiempo que estén dando los oponentes, deconstruyelos, es decir, trata de hacer sus respectivas genealogías y aquí es donde está presente la herencia fucultiana, en donde, pues, hay que recordar, como se los dije en el vídeo de la sesión pasada, que la idea de hacer historiografía de los conceptos en Foucault deviene o proviene directamente de la, de, del análisis genealógico de Nietzsche. Entonces, lo que propone, eh, hacer, este, Derrida como Foucault es, haz una genealogía de estos conceptos, es decir, haz una historiografía del concepto de tiempo, haz una historiografía del concepto de, de, de cada uno de los contrincantes sobre el tiempo y para qué, ustedes se pueden preguntar. Bueno, ¿y eso qué? Eso nos va a decir qué es el tiempo. Pues no, lo que nos va a decir es cómo esto que se conoce, esto que entiende Derrida como logocentrismo, en realidad es una ilusión. ¿Por qué? Porque, eh, si tú ves la historiografía de, de la noción del, de tiempo, cuando haces estos análisis genealógicos, te darás cuenta que hay instituciones, eh, disciplinarias, por ejemplo, hablando en términos Foucaultianos, hay, este, intereses particulares, hay intereses incluso gubernamentales en torno a que se maneje a nivel discursivo cierta idea sobre el tiempo. Y entonces, así tú rompes la, la ilusión del logocentrismo cuando haces deconstrucciones. ¿Por qué? Porque vas a encontrar que en cada época diferente, eh, se dieron argumentos racionales, válidos y de todo, en torno a una idea de tiempo, por ejemplo, que en realidad está beneficiando a ciertas, pues ciertas élites o a ciertas instituciones, que en, que no, no es en realidad el tiempo objetivo o el ser del tiempo o la metafísica del tiempo como tal, sino que son esos discursos que responden a intereses particulares. Y aquí es donde, como les dije, puedes ver la influencia Foucaultiana en el, en la idea de deconstrucción de Derrida. Entonces, cuando haces estas deconstrucciones, rompes con el logocentrismo y encuentras esta cuestión de los, de los orígenes genealógicos de las ideas, como les dije, ¿no? Entonces, déjenme citarles de este libro de Peters. Una peculiar definición que da Derrida en una de sus, muchas entrevistas que tuvo con Catherine Malou, que no pierdan de vista este nombre, esta es la alumna de la que les dije que íbamos a hablar un poquito más adelante, no pierdan de vista ese nombre. Ajá. En donde Derrida define que es, este, pues, la cuestión de, de la deconstrucción. Dice él, la deconstrucción sigue siendo ante todo una manera de pensar la filosofía. No se trata de una doctrina, sino de una forma de analizar la genealogía de la historia de la filosofía, sus conceptos, sus presupuestos, su axiomática y hacerlo de manera no solo teórica, sino también cuestionando sus instituciones, sus prácticas sociales y políticas. En suma, la cultura política de Occidente, que fue justo lo que acabamos de hacer con nuestro ejemplo del tiempo, ¿no? Ok. Entonces, en torno a esta cuestión del logocentrismo, hay algo que en Derrida se denomina como metafísica del presente. La metafísica del presente también es algo que pretende destruir Derrida. ¿Por qué? Porque la metafísica del presente lo que plantea es, en terminología y dentro del pensamiento del propio Derrida, es que, pues, las diversas filosofías lo que han hecho es postular ciertas metafísicas del presente. Es decir, definir qué es este momento presente de tal forma que se vuelve inmanente y universal y eternizable. Y entonces, esto es algo que a mi consideración es una observación muy interesante de Derrida. Por ejemplo, si ustedes van a ciertas comunidades, van a encontrarse constantemente que la gente cree que sus creencias son inmutables, invariantes y a contextuales por completo. Entonces, puede que, pues, para ellos no se sea algo común o algo que deba ser así el que, por ejemplo, las personas se casen, ¿no? Toda persona dentro de una, de esta comunidad de ficticia, de ejemplo, que estamos tomando, todo mundo cree que ahí que es algo natural y común, que se casen, incluso hay una metafísica detrás de toda esa idea, ¿no? Como, no sé, yo he escuchado a veces estas versiones, a lo mejor ustedes también, de que, no, pues, mira la naturaleza, cada parejita, bueno, cada animal tiene su parejita, entonces el ser humano también necesita una parejita. Esa es una metafísica del presente que está detrás de esa creencia, que está permeando constantemente nuestra perspectiva, nuestra visión inmanente de la realidad y que se universaliza a todo contexto. La gente de esa comunidad que crea eso, de que, no, pues, que mira como los animalitos tienen parejitas, entonces el ser humano también debe tener una parejita, por lo tanto debe casarse. Ese cúmulo de creencias se universaliza porque es parte de las metafísicas del presente descontextualizarlo todo y creer que las cosas son así. Entonces, yo veo mucho eso, por ejemplo, en, y no es por tirarles ni nada, o sea, yo lo veo mucho, por ejemplo, en instituciones dedicadas a la filosofía analítica. Cuando ellos hablan de la filosofía dicen, no, es que la comunidad filosófica cree que, pues, los estudios más avanzados de filosofía del lenguaje son los de Kierke. Es un ejemplo. Y tú dices, espérate, fíjate en el lenguaje, y aquí viene la cuestión de la filosofía del lenguaje de Derry, de la construcción, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en esa expresión del lenguaje, ¿no? Es, eh, está hablando de la filosofía analítica como si fuese la comunidad de filosofos analíticos y la única comunidad de filosofía analítica tal que merecen el rótulo de la comunidad filosófica. Esa es una metafísica del presente en términos de ridianos que lo que nos dice es como, pues, la gente de estas instituciones de filosofía analítica creen que lo que hacen es inmanente y universal y que está ajeno a su propia contextualidad, a su propia historicidad, por así llamarlo. Y es una ilusión. Y entonces, este es otro segundo apunto importante que intenta romper la deconstrucción con la idea, con las metafísicas de lo presente, de lo inmanente, de lo que se universaliza sin contexto alguno. Eso es lo que pretende hacer el análisis deconstructivo de derridiano, como vimos en la, en esta definición que les acabo de leer de este librito. Mediante el análisis genealógico de las prácticas, de las instituciones, de lo político, de todo lo que hay inmerso en torno a los conceptos, tú puedes abrir la comprensión contextual, histórica de los términos y romper con estas ficciones, voy a usar ese término ficción, en torno a lo universal y a lo inmanente. Ahora, como les mencioné hace un momento, Malabu es una de las alumnas más prominentes de, de este, de, de Derrida y también es una teórica feminista importante. Y bueno, y la cuestión aquí es que utilizó esto de romper, esta, 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 esta teórica utilizó la idea de romper con las metafísicas de lo inmanente para tratar de romper con la idea de una metafísica en torno al ser de la mujer. Esa es la influencia que yo les quería decir brevemente y bueno, voy a continuar hablando de, de la, de construcción de Derrida, de Derrida, ¿no? Ok, bueno. Ahora, algo muy importante de comprender en torno a Derrida es que Derrida es un antipsicologista en el más estricto de los términos y de los sentidos. ¿Por qué? Porque en ocasiones ha entendido a la de construcción como una especie de psicoanálisis en la que, pues, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé, yo dentro de mi cotidianidad y de mi contextualidad estoy analizando constantemente un montón de cosas sobre mis usos de lenguaje, sobre la genealogía particular de, detrás de cada uno de mis conceptos. Y bueno, el problema es que eso, y ahorita les digo porque es un problema, el problema es que eso parecería que parecería un tipo de, de cita con el psicoanalista donde yo me tiro al diván y comienzo a contar mis problemas y demás, pero no, ese no es el punto de la deconstrucción, porque Derrida considera que el, el psicoanálisis, y me parece que tiene, tiene toda la razón, es otro tipo de metafísica del presente, el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo que te dice es, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Y me parece muy evidente considerando lo que les acabo decir de, de la metafísica del, del presente. O sea, por ejemplo, el síndrome de Edípico, Edípico, ¿no? Freud es, lo generaliza, son todos, todos tenemos ese síndrome. Todos los niños quieren con su mamá, ¿no? Y dices, eso es una metafísica del presente, porque estás universalizando, sin perdiendo la contextualidad y los elementos históricos detrás de los individuos y de lo, y de, de las diferencias particulares, ¿sí? Entonces, noten que, que también romper con la metafísica del presente implica una filosofía de la diferencia, donde lo diferente es lo más importante que lo universal. Y esto nos remite directamente a la filosofía del lenguaje de Deleuze, donde, donde, como vimos ya en la sesión que le dediqué a la filosofía del lenguaje de Deleuze, este, Deleuze está diciendo que los universales se definen a partir de sus diferencias, más bien, perdón, que la individualidad se define a partir de la diferencia y que como tal no hay universales en sentido estricto. Yo los invito a ver ese video de Deleuze para que puedan ahondar más al respecto. Y entonces, vemos que la deconstrucción de Derrida está recuperando este elemento de la diferencia. Y bueno, en lugar de, de hablar de inconsciente y este tipo de cosas, Derrida rompe con el psicoanálisis, que no propiamente con Freud, hay que aclarar esto, más que nada Derrida está en contra de Lacan y los canianos, que tienen una peculiar manera de interpretar el psicoanálisis, que lleva al extremo de volver a la filosofía psicología por completo. Y eso es algo muy debatible, la verdad, y la verdad, perdón, y este, y que tiene sus consideraciones de peso, que yo creo que en la próxima sesión vamos a ahondar un poco sobre ello. Bueno, entonces, vemos que Derrida trata de romper con esta cuestión del psicoanálisis, porque como les digo, él cree que detrás del psicoanálisis hay una metafísica del presente, con lo cual, pues, trata de romper Derrida. Entonces, para tratar de hablar de, en otros términos del psicoanálisis, por ejemplo, usa nociones como la de archivo, que lo que pretende hacer es sustituir a la noción de inconsciente, en donde la noción de archivo nos habla de que cuando una persona deconstruye ciertos términos de lenguaje, lo que hace, pues, textualmente es archivarlos, en el sentido de que va recopilando una serie de diversas interpretaciones en torno al significado del término. Y con esto, ya podemos englobar la filosofía del lenguaje derridadiana en estos términos. Derrida considera, y esta es una tesis de Gadamer, que no hay una sola interpretación de las palabras, y que, de hecho, pues, bajo los esquemas del logocentrismo, todas las convencionalidades que existen en un sentido gramatical, han tratado de constreñir todo el cúmulo de las diferentes interpretaciones que se le puede dar al lenguaje escrito en una sola. Y entonces, obras de Derrida, como gramatología, lo que trata de hacer es romper la división entre lenguaje oral y lenguaje escrito, en donde convencionalmente y tradicionalmente el lenguaje escrito ha tenido una predominancia superior para hablar de temas serios o de conocimientos, que eso se va a mostrar o se va a transferir estas ideas de que el lenguaje escrito es superior en la academia, sobre todo en donde el paper o los artículos de investigación o los libros tienen una mayor predominancia, predominancia, perdonen ustedes, como vehículos de conocimiento que de pronto una charla, que de pronto un debate cara a cara, este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, entonces, en la gramatología Derrida está tratando de romper esa superioridad del lenguaje escrito frente al lenguaje oral, diciendo que per se, y esta es una tesis gadameriana, como les menciono, recordemos que para Gadamer no existe una interpretación correcta, para Gadamer todas las interpretaciones son correctas, porque lo importante es la historicidad, por así llamarle, del sujeto que interpreta y cómo va incorporando estos textos a su propio plexo histórico, a su propia convencionalidad histórica, y cómo esos textos le ayudan a él a reinterpretar constantemente su realidad. En el caso de Derrida es exactamente lo mismo, y por eso la unidosidad o lo unívoco en torno a la gramática convencional que nosotros encontramos en torno a la RAI y demás, se ve duramente criticada por parte de Derrida, o sea, si ustedes observan los manuales de la RAI, por ejemplo, hay siempre esta, vamos a llamarlo así, observación, esta persecución en torno al error gramatical, y entonces lo que hace la RAI es constreñir demasiado las reglas gramaticales para tener siempre interpretaciones unívocas del uso del lenguaje. Que bueno, yo como wittgensteiniano, pues no puedo estar a favor de eso, porque recordemos que de parte de la postura wittgensteiniana, la gramática profunda proviene del uso del lenguaje. Y déjenme decirles que en este texto de gramatología yo veo en lo particular una profunda influencia wittgensteiniana, porque cabe decirles que durante gran parte de su vida, Derrida dedicó mucho tiempo de estudio a la filosofía de Austin, un filósofo anglosajón de la filosofía analítica, que tiene fuerte influencia wittgensteiniana. Entonces, lo que va a recuperar Derrida son esto que se conoce como teoría de actos de habla, como actos ilocutivos y prelocutivos, donde pues un acto prelocutivo define actos en sí mismos, como por ejemplo, en este momento comienza este vídeo, o en este momento voy a hablarles de Derrida, es un acto de habla que convierte en automático un hecho. Entonces, esto rompe con la estructura tradicional referencialista, de esto ya hablamos en el vídeo de los juegos de lenguaje, en donde se rompe la estructura tradicional referencialista de por allá está el mundo y el lenguaje es verdadero sí, sólo sí corresponde a algo en el mundo. Se rompe porque ahí el lenguaje crea el mundo en un acto prelocutivo. Y en los actos ilocutivos, pues no, son los enunciados convencionales, por así llamarle, que refieren directamente a un hecho y que dentro del lenguaje aseverativo son verdaderos o falsos. Entonces, con Derrida está esta recuperación de la influencia wittgensteiniana en torno a los usos del lenguaje para mostrar a la gente que las instituciones normativas del lenguaje, como la RAE, en realidad lo que hacen es constriñir la univosidad de la interpretación del lenguaje y con ello la multiplicidad del uso a tal grado que la RAE se vuelve, como les dije, una entidad persecutoria más que una entidad descriptiva del lenguaje. Y esto es un enorme debate, por ejemplo, saber si la RAE lo que realmente hace es describir el lenguaje o normarlo. Ese yo creo que es otro tema para otro video y nos vamos a desviar mucho, entonces voy a seguir con el pedal o con el riel de la filosofía del lenguaje de Derrida. Entonces, eso por un lado nos va a hablar la gramatología que va a tratar de centrar el análisis del lenguaje también en torno a las instituciones disciplinarias y como les dije, aquí vemos los aires fucultianos en torno al lenguaje, o sea, las instituciones disciplinarias que norman constantemente al lenguaje y que por tanto norman al mundo. Aquí hay una peculiar tesis idealista en torno a la noción del significado. Lo que va a hacer Derrida es tomar esta distinción de actos ilocutivos y actos prelocutivos y la va a torcer de cierta manera que yo no estoy de acuerdo en cómo lo hace y que tengo profundas objeciones porque nos lleva a ciertas consecuencias indeseables desde mi postura wittgensteiniana que al final del video les voy a decir pues cuáles son estas consecuencias. Como les digo, toma Derrida la diferencia entre actos ilocutivos y prelocutivos. Recordemos brevemente que un acto prelocutivo es aquel en el que la mera enunciación genera un hecho, como por ejemplo, les vengo a hablar de Derrida y empiezo a hablar de Derrida o en este momento comienzo a hablar de Derrida y hablo de Derrida. Esos son actos prelocutivos. Lo que hace Derrida es utilizar esta distinción para hablar del acontecimiento lingüístico. Entonces, en términos de Derrida, lo que nos muestra el fenómeno del lenguaje del acto prelocutivo es que el lenguaje genera hechos. Como este que les acabo de decir. Por ejemplo, estoy yo hablando por teléfono y me pregunta alguien, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy hablando con fulano y sigo hablando bla, bla, bla. Ese es un acto prelocutivo. Esto está generando un acontecimiento en el mundo y eso le parece muy atractivo a Derrida y lo que va a terminar por afirmar es que el lenguaje genera realidades. Y ahora ya podemos comprender por qué les decía que Derrida es la cúspide de la filosofía mal llamada continental y cómo ha influido en los movimientos de izquierda que intentan cambiar el lenguaje y en consecuencia con ello ellos piensan que se cambia la realidad por esta idea particular del acontecimiento lingüístico de Derrida. La idea es que cuando tú tienes una interpretación particular del término lingüístico, eso te va a generar una referencia de cierta forma sobre el término. En este sentido Derrida es un negacionista de la denotación pura o de la referencia directa. Derrida no cree que existan las referencias directas. Entonces si yo digo este libro, en términos derridadianos no estoy hablando concretamente del libro. Estoy hablando de alguna interpretación, percepción, vivencia, porque también hay una vena fenomenológica en Derrida. Sobre esto de la fenomenología y su relación con la filosofía del lenguaje hablamos en el vídeo de Heidegger sobre la filosofía del lenguaje. Entonces si tienes más dudas al respecto, te invito a que lo cheques. Y bueno, regresando, en términos de Derrida no hay una referencia pura o una denotación pura al mundo y lo que lo que sucede es que las interpretaciones son las que generan esas referencias. No es al revés como en un esquema tradicional referencialista en donde tú tienes el mundo y por acá el lenguaje y entonces el lenguaje es aseverativo, es verdadero, sí y sólo sí el mundo es tal cual se muestra o es. Entonces de aquí viene la idea de que también la deconstrucción permite cambiar la realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú deconstruyes, vas a encontrar no la definición última o la interpretación última del término del concepto en concreto, sino que lo que vas a encontrar es cómo se pueden generar una multiplicidad de realidades diferentes a partir de todas las interpretaciones asociadas, ¿sí? Esa es la premisa de Derrida Diana. Ahora, y ya con esto voy a cerrar, voy a dedicar los últimos minutos de este vídeo a estas consecuencias de las que yo les hablaba, ¿sí? Que desde la postura wittgensteiniana que yo tengo son inadmisibles y por tanto a mi consideración la filosofía del lenguaje de Derrida no me parece correcta por estas consecuencias, ¿sí? Bueno, el problema de tener esta idea de afirmar de esta manera la cuestión de que no existe una interpretación correcta, sino una multiplicidad de interpretaciones. Si quizás les recuerde al vídeo que hice de juegos de lenguaje donde Wittgenstein establece en las investigaciones que uno no puede dar una multiplicidad de interpretaciones, porque socialmente ya no se enseñan a interpretar el lenguaje de una sola manera, tal que si tú eres competente en el lenguaje tú ya tienes esa forma de interpretar el lenguaje y sigues adelante y no puedes como pensar en otras interpretaciones más que a posteriori, pero no en la aplicación misma. Ya les hablé de eso en el vídeo de juegos de lenguaje. Entonces, particularmente desde ese punto de vista no puedo aceptar la idea gadameriana ni derridiana, ¿no? Que Derrida recupera esta idea de Gadamer, de que hay multiplicidad de la interpretación en torno al concepto lingüístico porque socialmente ya fuimos adiestrados en una forma de vida. Esa es mi primera objeción en torno a la filosofía del lenguaje de Ridadiana, que me parece bastante artificial en el tema de cómo interpretamos el mundo y también me parece en este sentido artificial hermenéutica gadameriana. Bueno, ahora el segundo punto es que cuando tú estableces esa multiplicidad de la interpretación es un peligro muy grande en términos wittgensteinianos porque eso te va a llevar al lenguaje privado, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque la multiplicidad de la interpretación admite también, porque si no lo hace deja de ser múltiple la interpretación, admite la idea de que puedes tener una interpretación propia, pura, que solamente tú entiendes. Eso es una interpretación privatista o que devendría en un lenguaje privado. La deconstrucción de, bueno, la filosofía del lenguaje de Derrida no lo prohíbe. Incluso parece que lo afirma. O sea, que nosotros como naturalmente siempre tenemos como una interpretación propia del lenguaje y que son las convenciones sociales y demás las que nos orillan constantemente como a generar una sola interpretación. O sea, digamos que en esta cuestión de esquema wittgensteiniano, lo que está haciendo Derrida es como invertir un poco la relación. O sea, parece que lo que dice Derrida es que primero tú ya tienes una interpretación lingüística de los términos del mundo, etcétera. Y ya después la sociedad o tu cultura o lo que sea, que es un elemento externo a ti, está decodificando y formándote tu definición del mundo. Es un poco difícil de asimilar esa idea porque sería equivalente, me parece, afirmar que los bebés ya cuentan con una definición prelingüística del mundo y está difícil verlo porque necesitan de estructuras sociales para que de entrada podamos comprobarlo. O sea, para que el bebé pueda manifestar que sí tiene esa interpretación privada. Entonces, por esa afirmación en torno a los lenguajes privados, yo no puedo aceptar la filosofía del lenguaje Derrida diana y también todas las consecuencias que ello implica. Bueno, también una manera en que un amigo Derrida diana me decía que puedes escaparte de eso, es diciendo que la deconstrucción es metodológica, así como, por ejemplo, yo afirmé que los juegos de lenguaje de Wittgenstein son metodológicos, es decir, no es una teoría de juegos de... no es una teoría sobre el lenguaje lo que hace Wittgenstein. Hay derrida dianos que dicen que lo que hace Derrida no es una teoría sobre el lenguaje. Entonces, en ese sentido, me parece, creo que esa es la mejor interpretación con la cual se puede salvar Derrida de una objeción wittgensteiniana y, en este sentido, me parece que podríamos, podríamos, este, de nuevo, no hacernos una caricatura de Derrida y, al margen de este señalamiento que yo le hago, pues, bueno, tendrías a Derrida como una metodología de análisis genealógico, es decir, como similar a lo que hace Foucault con el análisis del discurso saber-poder, el cual ya detallamos en el vídeo de la sesión anterior, que permitiría este análisis de Derrida no encontrar las raíces historiográficas y genealógicas de cómo los diversos, este, conceptos van, este, generándose a nivel historiográfico o a nivel historia de la cultura. Ahora, hay un pequeño detalle que sigue después de deconstruir el lenguaje y esto nos va a llevar a la peculiar paradoja que yo les, este, anunciaba o que yo les comunicaba en el vídeo de la sesión anterior. O sea, porque tú podrías decir de pronto, bueno, ya deconstruí el lenguaje, ¿ahora qué hago? ¿Creo nuevos conceptos? Lo puedo hacer, pero a su vez esos conceptos van a seguir influenciados por las estructuras sociales, las instituciones normativas, etcétera, etcétera, de tal forma que, pues vas a tener esos mismos conceptos de nuevo. ¿Por qué? Porque esos conceptos que de entrada tú deconstruiste parten de tu constructo social. Entonces, el que tú digas de pronto, no, pues sabes que puedo hacer nuevos conceptos, se ve limitado o constreñido a las mismas restricciones de tu contexto social y volviste a la misma. En realidad no deconstruiste nada. Esta es una paradoja peculiar a la que nos lleva Derrida que algunos han entendido como no una paradoja, sino como un límite, como un fin, como un abandono de la filosofía misma. O sea, con filosofía entendida en este sentido de crear metafísicas de lo presente, ¿ya? Deja de hacer eso y se acaba. Y en este sentido, Derrida sería considerado un antifilósofo más dentro de una serie muy larga de antifilósofos que han acontecido y que han venido en la historia de la filosofía. Me gustaría que me dijeran qué piensan al respecto. Y bueno, sin más, muchas gracias por ver el video de esta sesión. Y no se olviden de la encuesta. La voy a subir en estos días. Voten, por favor, sobre a quién quieren que dedique la sesión de filosofía de lenguaje extra o anexa a la de este curso. Y bueno, sin más, nos vemos. Hasta la próxima.